Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fue el Leif, aquí estoy, otra vez más jugando a Pokémon Herdgold. Bueno, en este episodio os voy a mostrar el evento de Latios. Si estáis jugando a Pokémon Sulisilver, sería el evento de Latias. Bueno, lo primero de todo, para que quede más épico voy a poner a Latias, que es el Pokémon... León exclusivo de Pokémon Herdgold. Bueno, os voy a definir brevemente el evento. Tenéis que conseguir el Mysticristal y tenéis que llevarlo al Museo de Ciudad Plateada y darse lo máximo. Y luego, pues podréis ver un Latios en Pokémon Herdgold o un Latias en Pokémon Sulisilver. Bueno, lo primero de todo, para conseguir el objeto, el Mysticristal... Perdón, Mysticristal. Bueno, tenéis que hacer un evento. Eso lo reparte en un evento, no lo podéis conseguir jugando normalmente. Yo, como estoy utilizando un emulador, no me queda otra que utilizar Cheats. Así que, bueno, tendré que poner el código en la descripción. Pulsáis, bueno, con este Cheat, pulsáis el botón L y R, a la vez entráis a la tienda. Y aquí aparecerá un tipo con un sombrero verde. He recibido un regalo para ti, aquí tienes. Mysticristal, muy bien. Perfecto, ya tenemos el Mysticristal, así que no hay ningún problema. Bueno, ahora voy a desactivar los Cheats, porque no me gusta tener el Cheat activado. Y ahora hay que entrar en el Museo. Y ahí está, Máximo. Las personas que confoacan en su vida seguir un camino son dignas de admiración, pero si lo hacen solo por ambición, no tengo miramientos en ellos. A ver, ¿eso que tienes es? Es una piedra un tanto extraña. Hay algo que brilla en su interior, es como si encerrara algún extraordinario secreto. Sería mejor llevársela a un experto para que las amine. Bueno. Se lo damos a ese tío. Dice que tiene un poder llamado Rocío Bondal. Y ahora vais a ver lo que hay ahí fuera. Ahí está, Máximo. Y ahí está, Latios. Nos va a ceder el honor de enfrentarnos a Latios. Pero bueno, para que sea más épico, vamos a poner a Latios al principio. Bueno, recordad que en Pokémon Sul Silver, el Pokémon que aparece por las rutas es Latios. Y el que encontré... No, perdón. En Pokémon Sul Silver, el Pokémon que aparece por las rutas es Latios. Y el Pokémon que encontraréis al hacer este evento será Latias. Pero bueno, esto es Pokémon HeartGold. y tenemos que atrapar a ese Latios. Perfecto. Ahora hablamos con él. Dios. Me hace gracia ese grito que tiene, la verdad. Está al nivel 40. Me parece gracioso porque el Pokémon que aparece por las rutas está al nivel 35. Y el que encontréis aquí está al nivel 40. Bueno, voy a buscar Drago Aliento. Guau, menudo golpe. Toma, el símbolo paralizado. Ha sido mucha suerte, la verdad. No me voy a risar a utilizar Bola Andeblina ahora mismo. A ver, voy a tirarle una Ultra Ball. Se escapó. Cabezazo Zen. Nah, pero esto tampoco... Tampoco me ha hecho nada realmente. Voy a tirarle otra Ultra Ball. Me está mosqueando este Latios. Otra vez, Cabezazo Zen. Vale. Voy a la Neblina. Esto le bajará el ataque especial. Bueno, yo voy a seguir tirándole Ultra Ball. Vamos a ver cuántas tengo que gastar. Latios es bastante difícil, así que... Supongo que me tendré que dejar unas cuantas. De momento es que me están dando ni un puto giro las Balls. Y me están mosqueando bastante. ¡Guau! ¡Rasplanor! Ha hecho bastante daño, la verdad. Protección. Bueno, tiene alivio, protección, resplandón y cabezazo Zen. Por cierto, ahora mismo que estoy grabando, estoy recordando del verano de 2012 cuando grabé un vídeo parecido en mi antiguo canal. Vaya buenos recuerdos. Nada, vamos a ver dónde tengo que dejarme en ese Latios. De momento se me está poniendo difícil. ¡Venga! ¡Sí, ya está! Lo he atrapado. Perfecto, ya tengo el Latios. No, no voy a ponerle emo, ¿eh? Sí, no es pregunta mi nombre. Mi nombre es Lex, ¿vale? Pero bueno. Ahora que hemos completado el evento, creo que vamos... Ahora a mostrar las estadísticas del atios. ¡Coño! Latias de espaldas parece un Deliverd. ¿En serio? Bueno. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Me he equivocado! A ver, tengo que coger a Latios. ¡Naturaleza activa! ¡Nah! Hubiera estado mejor naturaleza miedosa. Bueno. Sus movimientos fueron protección, resplandor y cabeza docente. Y alivio. También, bueno. Esos son... Su ataque ya lo he visto en el combate. Y como podéis ver tiene un ataque especial muy alto. De verdad. Latios es más bien ofensivo. Latios es más como defensivo. Pero, irónicamente, Latios tiene protección. Lo que me parece un poco raro, la verdad. Es que no sé. Que un Pokémon legendario tenga protección. No sé. Mosquea un poco. Pero bueno. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.